Esta mañana la Asamblea del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, eligió a Carlos Salazar Lomelín para dirigir al organismo para el periodo 2019 a 2020 en sustitución de Juan Pablo Castañón. Carlos Salazar Lomelín es un empresario del sector industrial y originario de Nuevo León y tomará protesta del cargo el 27 de febrero en presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte el todavía líder del CCE, Juan Pablo Castañón ofreció una conferencia de prensa en donde dio los pormenores de la elección de Salazar Lomelín. Tendrás todo el apoyo del sector empresarial. Juan Pablo Castañón dijo que está muy orgulloso del proceso transparente que se llevó a cabo y le extendió sus felicitaciones a Carlos Lomelín. Tendrás todo el apoyo del sector empresarial del país, no lo dudes. Muchas gracias por aceptar este cargo.